Y otros hermanos que también están distanciados son Aura, Cristina y Harry Gayner. El actor nos habló de su posible acercamiento con su hermana y también aprovechó para contarnos si es cierto que Ernesto Laguardia y Eduardo Ñañez tienen diferencias en la telenovela donde los tres trabajan. Luego de que se rumorara que supuestamente Eduardo Ñañez y Ernesto Laguardia tenían fricciones en la novela donde ambos actúan, suelta la sopa, habló con Harry Gayner, quien subrayó que el elenco lleva un trato cordial, aunque supuestamente existen diferencias. Yo creo que nuestro trato hoy por hoy es cordial, entonces cada quien tiene su política de cómo trabajar. Si existen las fricciones, pues es por la diferencia de políticas de cómo quiere manejar la carrera. Por otro lado, luego de muchos intentos por reconciliarse con su hermana Aura, Cristina Gayner, el actor y su melliza siguen separados. Sí, yo creo que se malinterpretó. Yo tuve unos primeros acercamientos en Navidad, el Día de las Madres, procurando tratar de eliminar las presas, no sucedió. Así que mi hermana Aura, Cristina, donde quiera que esté un besito, sé que ella ha dado noticias en que estamos bien, falso. Yo lo lamento por mi madre, que es la que más sufre, porque realmente nos quiere tener siempre unidos y más si somos mellizos, que si me preguntan cuál fue el problema, fue hace más de 20 años, ya no me acuerdo, pero hoy por hoy seguimos distanciados. Pues en esta vida es muy feo tener resentimientos y más con la familia, pero esta vez creo que hay alguien de las dos partes que todavía no está listo. Y por último, Harry aprovechó nuestras cámaras para mandarle un mensaje a su hermana. Ya los mensajes ya se han desgastado. Que se tome su tiempo, que valore las circunstancias y el día de mañana, sabe que tiene las puertas abiertas en mi casa, sabe que tiene las puertas de mi corazón abierto, el día de mañana con mi madre, sin mi madre, con la familia, sin la familia, no necesitamos ni pedirnos perdón. Pero si no hace falta ni siquiera pedirse perdón, porque no se acuerdan por qué están distanciados. Lo acaba de decir. Dios quiera que eso se solucione, pero yo voy a hablar de, quiero hablar de Eduardo Yañez y Ernesto La Guardia. Se hablaba mucho de supuestos conflictos, supuestamente en alguna escena La Guardia tenía que decir de una manera despectiva, decirle a Eduardo Yañez ranchero, ¿no? Y como que se emocionó y dijo algunas cosas más, y que supuestamente en otra ocasión se tardó un poco en ponerse la ropa de la Guardia y se molestó Eduardo Yañez. Yo quiero decirles que Eduardo Yañez es muy sincero y siempre ha dicho que tiene un carácter explosivo. Y este tipo de cosas pasan aquí también. De repente agregamos una línea de manos, pasamos del tiempo, no nos damos pie. Hay alguien que siempre quiere cerrar, que no puede ser su nombre, pero empieza con K y termina Arolina Zavala. ¡Ay, Dios mío, Cristo de la caridad! Todos tenemos un carácter y un día en los que nos despertamos, Erika de la Vega, tú y yo, venezolanas, sabemos de eso muy bien, con el pie izquierdo. Y al final del día lo que importa es la buena comunicación y que uno sepa que uno cuenta con su gente de trabajo, señores. Y sabes que Harry Gayner tampoco tiene un carácter así de palomita dulce, porque yo me acuerdo cuando él trabajó con Gloria Trevi, él mismo decía que el tema de los besos acá, que no se daban, que si no se veían reales, él mismo es una persona que se mete tanto en las producciones, que él también suele tener el mismo matiz de Eduardo Yañez. O sea, así es que aquí nadie se salva, mi amor, quien tira la monedita para arriba que no haya tenido problema con alguien. Yo soy la única que nunca ha tenido problema con alguien. Claro, 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 eso todo el mundo lo sabe, Carolina.